Oh ya ha salido, ya ha salido, ya ha salido, ya ha salido, está en el 4, está en el 4, el 4 abajito. Lo vea, lo vea. Sí, sí, no, no, lo vea, no lo vea, no lo vea, no lo vea, no lo vea. ¿Por qué? ¿Por qué? Lo vea, lo vea, lo vea. No, no, porque no lo veo, no lo veo, estaba aquí, pero volé, pero ya no lo veo, está... ¿Dónde mierda está? ¿Dónde está? ¿Dónde? No, 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 sí salió, sí salió. Aquí está, aquí está, en el 8, 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 en el 8. ¿8? Ya le di que iré su pala, le di que iré su pala, lo ha visto, lo ha visto. Lo vea, lo vea, estoy aquí. Ya le pegó. 6.4 Tiren ese Berry como loco, tiren ese Berry como loco. ¿En cuánto está? En 3, en el 8, en el 9, en el 9. Me mató, me mató, me mató, me mató. Tienes Debo, tienes Debo. Oh, ya me mató, me tiró. Tanqueo, tanqueo con Bestie, ya está con Bestie. Ah, Charlie, le está quitando 100. Tanqueo. Bueno, bueno, lo ha visto. Uy, no, bueno, not� passado, si yo solo he해야 de los ojos. ¡Dale, dale, dale, esteá es corto! Otro, otro, otro. R 75 overexper補. Cuatrocientos, cuatrocientos. $200 somewhere. 怎么样. Que panquea de este video workout,ionar will you work the best? Tainceo. Y si! No, le das de doscientas veces